Todos los medios no son locales y eso también tiene que ver con una cuestión de posibilidades y de recursos. En nuestro caso, en nuestro país particularmente, son varios medios importantes, muy interesantes también, que son de la zona más rica, de la zona central, en la cual obviamente, y está bien que así sea, plantean sus necesidades porque ellos ven las realidades de sus, de dónde están. Pero es lo que nosotros normalmente vemos y eso se nos va internalizando y hasta de una manera inconsciente nos influye y hace que muchas veces estemos más preocupados por situaciones que se plantean en esos entornos, lejos de lo nuestro, que de lo nuestro. Y simplemente como ejemplo me voy a referir a un aspecto muy sensible, muy duro, en la cual no significa que nosotros no tengamos esos problemas, pero no en los niveles que a lo mejor son compatibles con el nivel de preocupación que tenemos en nuestro medio. Por ejemplo, el tema de la inseguridad. Uno normalmente ve los noticieros de Buenos Aires, dicho así en términos más simples, y obviamente se ven cosas atroces, son argentinos y nos solidarizamos con ellos, pero nos terminan preocupando más esos aspectos que están muy lejos de nuestra realidad. A ver, nosotros tenemos algunos problemas de inseguridad, no lo vamos a negar, no creamos que vivimos en el paraíso, pero lejos estamos de que esas situaciones se den. Lo cito como ejemplo y lo podemos llevar a muchos otros, simplemente porque es muy marcado, al menos en mi opinión. Y lo voy a llevar a un plano en el cual no quiero profundizar mucho porque considero que cada uno tiene su juicio crítico y tiene su libre forma de pensar. Lo que sí a mí me atrae y me gusta aportar reflexiones, es también recibir inquietudes para que pensemos. Me ha tocado hablar estos últimos tiempos con jóvenes, profesionales, comerciantes y demás, y siempre cuando me he planteado, bueno, ¿qué les transmito? ¿qué les digo?